Carnival Circus Fest Carnival Circus Fest Carnival Circus Fest va a ser una experiencia totalmente diferente e inolvidable a lo que siempre se ha acostumbrado aquí en Barranquilla la fiesta se realizará el domingo 2 de marzo en las instalaciones de la Casa Michelangelo 72 con 58 donde vendrán 4 DJs, uno de México que será el DJ principal se llama Quique Zambrano, el otro DJ es Alfonso Padilla que es el residente de Fragma Cartagena también viene Andrés Santos de Medellín y Omar Segura de Bogotá donde el show central es Anicalpa que es la mejor cantante electrónica del país Circus Fest es un espacio para la gente que le gusta la fiesta electrónica la música electrónica y va a ser la fiesta más importante del todo el carnaval de Barranquilla